Saludos mi gente, espero que tengan un día lleno de bendiciones Y si, y si, y es que no entiendo como lo adivinaron Pero si, viene una versión Ultimate de Mender Y vienen las versiones también estas de fuego Mañana vamos a estar probándola en el test server Bueno, sábado y domingo Que está abierto Pero para que no te quedes atrás Te voy a dar una configuración que no se queda atrás Porque obviamente Pues con un Mender aún más poderoso que este Pues tenemos la duda Si van a nerfear al que ya tenemos Pero yo lo dudo mucho De hecho, les conviene que el Mender sea todavía mejor Para que pues nos interesemos en conseguir una versión todavía mejor que esa No, ahora voy a cambiar el Drone Persephone Que es el que uso Para darle apoyo a mis aliados Y en este momento voy a poner un Kester Porque bueno Quiero esa velocidad y ese Deathmark Para llevarlo todavía más lejos Y que sea más que un apoyo Un guerrero Estas son las habilidades que tienes que buscar Y si no tienes a Mari Como siempre les digo No tienes a Mender Y gracias a Ricardo Por la recomendación que me hizo De esta habilidad Para reparar todavía más Este es definitivamente La configuración del Mender Más poderoso que puede haber Y bueno Después del Ultimate ¿No? Aquí voy a poner una musiquita Que vaya más Con el ambiente Tenebroso Porque este Mender Ustedes saben que La semana pasada Subí una versión Con los Harpones Que son armas de corta distancia Y bueno El que viene Ultimate Hasta el momento Viene con los mismos anclajes Pero con unos lanzallamas Versiones Ultimate También Que van a estar bien interesantes Pero para este video Opté por traer las lanzagranadas Porque las armas Labris Estos y Kichipos Son lanzagranadas Señores Esto no parecerá mucho Es el momento De impactar la munición De esa ráfaga Pero cuando el efecto Se acumula Y revienta Revienta Bien fuerte ¿Ok? Y para enemigos así Que tienen protección Como escudos Que sean reflectantes O habilidades Como el Skyward Que tiene el Seraph Pues bueno Resultan Extremadamente efectivas También contra enemigos Rápidos Como son los Nether Que están en un segundo Detrás de ti Y en otro segundo Delante de ti Brincan Y es bastante difícil Algo que extrañamos mucho De las armas Jaw, claw y talón Era precisamente eso Pues esta arma No te va a dar problemas Porque prácticamente Los buscas sola Y bueno Esta fue la primera Partida en la que Entré después de grabar La configuración Del Mender Quiero que sea Lo más realista Posible Y no la hago cortes Para que no vayan a pensar Que organizo las escenas Para que el robot Luzca mejor De lo que verdaderamente Es Pero es que es un Mender En primer lugar Estás multiplicando Las oportunidades De tu equipo Completo De ganar Dándole apoyo En cuanto a la reparación Y ahora pues imagínate Esto te repara Un robot completo Tú te puedes acercar De un aliado Que tenga su HP En menos de un 10% Y repararlo Completamente Dejarlo como si hubiese salido Estuviera acabando De salir a la partida O incluso hasta mejor Porque reparar el daño Gris Lo lleva a su máximo potencial Y es un Mender A mí Verdaderamente Hay pocas Pocas versiones últimas Y que me interesan Una de ellas El Fenrir Obviamente el Invader Y sin lugar a duda El Mender Este es uno de los mejores robots Que hay en todo el juego Cualquier equipo Que se respete Y cualquier hangar Que se respete Sin importar Cuántas metas Pueda tener Tiene que llevar Uno de estos robots Ahí está Seraph Venías a por mí No se puede Amigo El Mender Es inmortal Me imagino Que los anclajes Se los dejaron así Porque al final del día Se supone Que este es un robot Que sea de apoyo El trabajo de un Mender Es asegurarse Que todos aquellos aliados Que estén sufriendo daño Pues sean reparados No se supone Que sea un robot Como para salir a la pista A cazar a los demás enemigos Las armas que lleva Son mayormente Para protegerse Si alguno de sus enemigos Logra cruzar la línea de fuego O logra sobrepasar A tus aliados Pues tienes que tener Armas que te ayuden A defenderte Y tienes básicamente Las mismas anclajes Que tiene un robot Como el Invader Que es un robot Que está hecho Para cuidar la baliza Y bueno Supongo que Obviamente el Invader Es un tanque Pero el Mender Es un robot de apoyo Y quizás por eso No cambiaron los anclajes Si te ponen tres armas medianas Esto se convertiría En un robot Exageradamente poderoso Imagínate un robot Que tenga la capacidad De repararse a sí mismo Y a su aliado Y encima de eso Llevando tanto poder de fuego Es algo Sería algo invencible Así que definitivamente Yo estoy de acuerdo Con que lo dejen así No sé ustedes Pero mira esto Mira el daño Que hace este robot Ok Así con los anclajes Que tiene Y estas armas Son súper dañinas Tienen Mira A ver Lo que te digo Sobre los escudos de energía Que te dan un poquito De trabajo Pero tampoco Es que sea algo Extremadamente difícil Ahora Mira Mira que importante Esta reparación Aquí tenemos Dos Mender juntos Y bueno Los que eran aquí Veteranos Saben que Cuando estén Trabajando una partida Si habían dos Mender unidos Era un O sea Ya perdiste Ya sabes Que estos No lo van a poder ganar Todo el daño Que estamos recibiendo Señores El Mender Sale con 250 mil Mira esta es la hora Acá Esto es la primera partida Sabiendo de allá Este Mender Tiene Si tú te pones a sumar Todo el daño Que repara Esto definitivamente Sobrepasa Los 2 millones de HP Ya estamos hablando De un Mender Que va a ser Un Titan Slayer Que más allá De ser apoyo Va a ser un guerrero Si tú eres Verdaderamente Dedicado Al juego De War Robots Y sabes Que es necesario Tener un Mender Tener un Mender Ultimate Ya es otro paso Otro nivel Ya es algo Por encima De lo que Verdaderamente Sería solamente Tener un Hangar Completo Aquí vamos Mira me están dando Con Reaper Nos están atacando Con todo Y es que para tú salir De un Mender Tú tienes que tener Un ataque constante En el momento En el que tú Le das oportunidad De retirarse Del frente De la batalla O retirarse Del daño Que le estás haciendo Cuando regrese Va a regresar Full Va a regresar Completamente reparado Mira que fácil Maneja este robot Daño tan poderoso Como lo son Las Reaper Que tienen una munición Kinética Que atraviesa Todas las defensas Y encima de eso Nos están disparando Por otro lado Con armas radioactivas Y aquí me fui Aquí ya Me estaba Con la velocidad Que conseguí Del Kestrel Y el daño Que estaba haciendo Pues dije Vamos a llevarlo Hasta lo último Vamos directo Hasta el otro lado Y bueno Si El robot Tuvo que ceder Porque bueno Ya era mucho el daño Y bueno Mi equipo No me siguió Se quedaron todos Por allá Ahora mira el daño Que hace este tipo De armas En robots Que son tancosos Así como el Shell O como el Revenant O como el Fenrir Mira esto Espera 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 Que se vaya ese sigilo Que te voy a reventar Que te voy a reventar Boom Kill Ahora vamos a la parte Más interesante Señores Esta es la partida Más fuerte Porque aquí Nos estuvimos enfrentando A campeones Y bueno Obviamente Llegó el momento En el que siendo Un robot de apoyo Yo no me pude contener Y dejé de cuidarme Y me fui directamente A darle el apoyo Al titán Que salió Pero esta partida Estuvo súper interesante Ve la cantidad De daño Que maneja Este robot Otra cantidad De apoyo Que le pude dar A mi compañero Esta partida Sin lugar a dudas Y se ganó Pues precisamente Por el simple hecho De que había un Mender En ella Te lo garantizo Y bueno Mender Tienes que andarte Con cuidado No solamente Porque eres El objetivo Número uno De todos Los equipos enemigos Sino que Pues es un robot Que tiene una reparación Bien poderosa Pero la defensa Tampoco es tanta Entiendes El daño Que recibe Lo recibe Bastante descomunal Por eso preferiblemente Cuando vayas A ponerte En una posición De ataque O a exponerte Al daño Que venga De tus enemigos Tienes que serlo Cuando tengas La habilidad Activa Y es muy conveniente Llevar un módulo Como este Que llevo Aquí Facechip Para que te puedas Escapar De los ataques Orbitacionales De la gravedad Que te mantiene Y no te permite Moverte O para Simple y sencillamente Salirte De alguna Situación Peligrosa En la que te encuentres En ese momento Vea Aquí yo me tiré Me expuse Pero Con la habilidad Activa Así como a veces Hacemos que Activamos La reparación De los módulos Activos Que llevamos Para poder Darle la cara A nuestros enemigos Pues con el Menderes Lo mismo Aquí Me aleje Y me retraí Un poco Porque como puedes ver Tengo un March Que tiene unos Lanzallamas Bastante dañinos Y pues como te dije Estas armas Son bien poderosas Y los robots Tanques Los destroza Pero cuando te topas Con enemigos Que tienen escudos De energía Requiere bastante munición Solo para poder Bajar ese escudo Y comenzar a hacerle daño Así que Me retiré un poco Pero nada Cuestión de estrategia Hay que saber Los límites De nuestros equipamientos Ahora yo me he estado Enfrentando Yo me he enfrentado A robots Como los que sabieron Versiones útimas Y el espectro Es un robot Bastante resistente Donde algunos Que tenemos Equipos meta En Liga de Campeones Hemos tenido Que hacerle Muchísimo daño Inclusive Con los arpones Que atraviesan Escudos de energía Y todo Este robot Ha resistido Bastante bien El Ares Es súper duro Y bueno Son robots Que en versiones útimas Y pues son versiones útimas Las armas La orca Es extremadamente Poderosa La última Impulsar Pues no hace Tanto daño Pero es que No es un arma Como para hacer Demasiado daño Es un arma Que pues si llevas Cuatro Pues obviamente El daño Va a ser masivo O dos armas Solas O tres Pues hacen daño Pero tienen los down Tienen buena distancia Tienen precisión No se podía hacer Extremadamente poderosa Porque es un arma Que es imposible Fallar un disparo Ahora Las orca Son bien poderosas Yo estoy seguro Que estos lanzallamas Van a ser bien poderosos Las coronas Son extremadamente Dañinas Porque bueno Ya son armas Que pues tienes Que saber utilizarla Y tienes que tener Una oportunidad Más precisa Para poder Hacer todo ese daño Así que los lanzallamas Yo sé Yo sé que van a estar Bien fuertes También Y nada más familia Mañana O los fines de semana Vamos a estar probando Todos estos equipos Nuevos Última en el test server Incluyendo el Mender Así que por favor Descarga la aplicación O si no pues Acompáñanos En el directo Y bueno Cualquier petición Que tú tengas Nosotros la montamos Y la probamos Para eso estamos aquí Para que tú tengas La oportunidad De experimentar las cosas O que tengas Alguien con quien jugar O ver todas estas cosas Que van sabiendo Así que nada Nos vemos mañana Tempranito En cuanto abra el test server Para probar Todos estos equipamientos Por favor Déjame tu like Si te gusta el contenido Que preparamos para ti Por favor Suscríbete Súper importante Todo ese apoyo Porque sin ustedes Señores Nosotros los creadores De contenido No somos nada Ok Vamos a demostrarle a todos Que si buscan Seguidores Que si buscan Contar con ese apoyo Pues tiene que ser Respetándolo Trayéndole la información Como tiene que ser Sin mentira Y sin engaño Ok Al final de la partida Te voy a dejar Las tablas Como siempre Para que veas La calidad A los enemigos Que nos estuvimos Enfrentando Esta última batalla Estuvo bastante Pesada Bastante fuerte Y aún así Mira todo Lo que resistió El maravilloso Mender Es importante Si tienes un módulo Que sea Last 10 Súbelo A nivel 6 Porque en Mender Es un módulo Que verdaderamente Te puede sacar De apuros Como viste Ahora mismo Él se nos sacó De apuros Pero completamente Y aquí pues Obviamente Nos fuimos a darle apoyo Al pobre luchador Que estaba ahí Y nos reventaron Pero nada Mañana volvemos Desde el T-Server Aquí están las tablas Gracias familia Espero que la información Te sirva Hasta mañana Y bendiciones Los quiero Bueno A DAX Y a Kervin Pero ustedes Si Lo quiero Lo quiero Bendiciones Y a Kervin Y a Kervin Y a Kervin